Hoy en nuestra sección KPMG vamos a tocar un tema muy relevante, cómo prevenir los crímenes financieros. Y es que las empresas necesitan mitigar el círculo de la amenaza que comprenden los crímenes financieros, como son el fraude, los riesgos de incumplimiento, las amenazas a la ciberseguridad, entre otras cosas. Pero, ¿cómo pueden hacerlo y qué deben hacer? Vamos a platicar al respecto con César Pérez Orozco, socio de Forensic de KPMG en México. ¿Qué tal, César? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pascal. Muy buen día. Como siempre, un placer para mí y para KPMG compartir este espacio contigo. Gracias. Vamos a comenzar con las definiciones, si te parece, o la definición, ¿qué se entiende por crimen financiero? Claro que sí, Pascal. Mira, vamos a partir de una definición muy simple que nos ofrece la Asociación de Especialistas Certificados en Crímenes Financieros y nos dice que es una acción no violenta que nos permite obtener o les permite obtener a esas personas de forma ilícita dinero u otro objeto de valor aplicando algún tipo de artimaña. Esto con el propósito de obtener un beneficio personal. Bueno, y para continuar con la entrevista, déjame preguntarte ¿cómo pueden prevenir las empresas ser víctimas de este tipo de crímenes? Claro que sí, Pascal. Mira, hay evidentemente en la actualidad muchas metodologías, sistemas, incluso yo te podría decir que actualmente hasta inteligencia artificial ya se está utilizando en ciertos modelos para prevenirlo, pero yo creo que partiríamos de considerar que hay varios elementos que se tienen que tener en cuenta. El primero de ellos es que para combatir el crimen financiero debemos de establecer una situación en donde se considere no solo la prevención, sino también la detección y la respuesta a los mismos. El segundo paso, digámoslo así, sería que tenemos que reconocer que todas las organizaciones están expuestas a los crímenes financieros, no hay nadie que esté exento de ello, y por eso mismo hay una necesidad de hacer un estudio propio y a la medida de cada organización para entender a qué riesgos están expuestos. En caso de materializar estos riesgos, pues evidentemente las organizaciones no deben descatimar en recursos para llevar a cabo las investigaciones y la remediación hasta las últimas consecuencias del riesgo que se haya materializado. Y finalmente, pues considerar que incluso debemos ir a las bases, ¿no? En muchos de los casos se busca sofisticar el proceso de análisis de los riesgos de fraude y debemos de regresar a lo más básico, no establecer a lo mejor alguna serie de indicadores que en este caso podemos llamar red flags, que nos permitan conocer, por ejemplo, cambios injustificados en algún estilo de vida de ciertos empleados, relaciones inusualmente que se deriven de personal con algunos terceros, como pueden ser clientes y proveedores, y asimismo cosas tan básicas como la falta de controles en algunas áreas, la segregación de funciones para algunos de los elementos de nuestros equipos y finalmente, pues incluso tener alertas de personas que pudieran tener alguna situación inusual de salud o personal que pudiera detonar alguna actividad que normalmente no realizarían. Por tu experiencia, César, ¿las empresas están aplicando adecuadamente estos tres principios, la prevención, la detección y un plan de respuesta? No, fíjate que de las últimas encuestas que hemos realizado nos han arrojado unas cifras muy interesantes. Uno de los puntos que podríamos mencionar que nos han arrojado esas estadísticas es que las compañías en más del 50% han identificado que los controles que tienen diseñados no sirven para detectar los crímenes y los riesgos a los que están expuestos. En segundo, pues otra de las cosas que nos ha demostrado es que, a pesar de que tengan controles, no todos operan de manera eficiente y por lo mismo, pues las personas pueden no estar siendo, digamos, partícipes en estar alertas para la detección de este tipo de inusualidades en las organizaciones. Entonces, hay mucho por hacer en términos de lo que las organizaciones deberían de estar haciendo en los aspectos de prevenir y normalmente se enfocan en eso, solamente en prevenir y no están listas cuando se presenta la situación, hay que responder a ella, no hay protocolos con los que cuenten las organizaciones para poder hacer una adecuada investigación y finalmente cuando se tengan los resultados de las mismas, tomar las medidas necesarias que correspondan. Bueno, y finalmente hoy los temas ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, pues son parte de la agenda de todas las compañías. ¿Cómo se vinculan, César, estos temas con los crímenes financieros? Fíjate, Pascal, que esta es una pregunta muy interesante porque, desde luego, vemos como muchas veces ha sucedido con temas relevantes como ASG en este caso, que parecerían muy ajenos al tema de crímenes financieros y no lo son. Yo partiría de la primera premisa de que, primero, tenemos que saber que todos, como individuos y como organizaciones, generamos una huella de carbono. Todos tenemos un impacto hídrico porque, de alguna manera, todos usamos agua o los productos que consumimos utilizaron agua en su producción. Y, finalmente, casi nadie tenemos la sensibilidad de pensar que en las cadenas de valor para producir un producto, seguramente pudieron haber sido vulnerados algunos derechos de personas, principalmente grupos vulnerables, en la producción de esas materias. Ahora, muy rápido yo te diría un ejemplo de cada cosa para que sea muy claro cómo están asociados. El primero, en ambiental, en cadenas de valor, por ejemplo, una compañía que se dedica a construir muebles. Si esta compañía no se asegura de que el origen de la materia prima, que en este caso podría ser una madera preciosa, tiene un origen ilícito, esto lo podría estar asociando a un tipo de delito en donde existan talas ilegales de árboles y, en general, una explotación ilícita de flora de fauna, que la verdad es que la situación es una enorme cantidad de flujo de dinero ilegal que se genera con este tipo de ilícitos. En términos de lo que sería la responsabilidad social, por ejemplo, vemos con todo este tema de la migración que tanto ha estado en boga, pues evidentemente todo esto genera lo que llamamos tráfico de personas y, por ende, un recurso ilícito que se genera en estas actividades que de alguna manera tiene que caer en alguna parte de la economía formal o del sistema financiero. Entonces, ahí vemos claramente un tema de impacto de derechos humanos. Y, finalmente, en temas de gobierno corporativo, una compañía que, por ejemplo, recurra a un tercero para hacer algún trámite que de alguna manera le facilite el proceso a través de algún pago facilitador, como se les conoce, evidentemente va a llevar a que, en general, la organización tenga conductas poco éticas y que exista una falta de gobierno corporativo en esas organizaciones. Bueno, pues muy interesante esta conversación. César, dime si podemos encontrar más información sobre el tema y dónde, por favor. Claro que sí, Pascal. Nos invitamos a visitar nuestra página de kpmg.com.mx o, si así lo desean, pueden inscribirnos un correo electrónico a la dirección asesoría arroba kpmg.com.mx y, con mucho gusto, les podemos atender cualquier duda o compartir muchos de los estudios que tenemos listos para ustedes. César Pérez Orozco, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Pascal. ¡Gracias! ¡Gracias!